Me faltan tus suspiros, me faltan tus gemidos, me faltan tus caricias y me faltan tus risas. Noto algo que me falta en el cuerpo y creo que son tus labios, tus labios cuando me besas que me ponen a hervir por dentro. Los míos notan que les falta tu ardor, se me enfría la piel sin ellos, se me hiela la sangre poco a poco. Me faltan tus besos, aquellos, me faltan tus suspiros, me faltan tus gemidos, me faltan tus caricias y me faltan tus risas. Que me calle con solo un beso, haces que te adore y te tome con embeleso. Me faltan tus suspiros, me faltan tus gemidos. Me faltan tus caricias y me faltan tus risas, sí, me faltan tus risas.